Angie, ¿dónde te encuentras? Me encuentro en una mansión. Es de noche. Viven muchas personas ahí. Muchas familias. Es muy grande. Hay una joven, tiene unos aproximadamente 16 años. Ella es la que ayuda en esa mansión. Hay una señora que le está pidiendo vivir ahí. Le dice que no tiene a dónde ir. La señora tiene un bebé en brazos. Ella le da pesar y le dice que sí. Le está diciendo que sí, la espera un momento. Que va a ir a mirar si hay un cuarto disponible. Ella ve que no, no hay. Ella le pregunta a la otra señora. Es la mamá. Le está preguntando que sí, hay más cuartos. La mamá se queda callada. Y ella le está explicando que tiene un bebé en sus brazos. Y que es de noche. Así que la mamá dice que la espera un momento. Que ella va a ir a mirar. Hay cuartos en la parte, en el sótano también hay cuartos. Ella está bajando las escaleras. Ella cierra con llaves una habitación. Y está recogiendo unas pelas que tiene en esa habitación. Está como si recogiendo todo, lo está echando a una bolsa. Está como que servía para algún rito de brujería o algo así. Sí. Entiendo. ¿Quién es la señora Elsa? Es la joven de 16. Muy bien. Joven de 16 años. ¿Cuál es su nombre? María. ¿Qué línea de tiempo nos encontramos? 1800. ¿Qué parte del holograma? Inglaterra. Muy bien, continúa. ¿Qué más sucede? Ella echa todo ese cuarto. Está cerrando con llaves. También está cerrando los otros cuartos. Solo deja ese abierto. Ella sube ligero y le dice que sí hay uno. Ella se pone feliz y corre hacia la puerta. Y lleva a la señora. Ella está como extraña. Nunca había ido. Tampoco sabía que había cuartos en el sótano. Acompaña a la señora hasta la habitación. Le dice que le está diciendo que si se puede quedar el tiempo que ella quiera. Que ellos solamente quieren ayudar a las personas. Esta señora le está preguntando que por qué lo hacen. Ella le dice que solamente viven ellos dos. Y que esta casa, esta mansión es muy grande para ellos dos. Así que lo hacen. Ella le dice que ya le trae algo. Para acostar a la niña. Ella sube. Y la mamá le está diciendo que. Que no baje mucho. Al sótano. Ella le está prohibiendo que no baje más. Le dice a María que no baje más. Sí. Ya. Continúa. ¿Qué más sucede? Ella le dice que tiene que volver a bajar. Tiene como alguna colcha en sus manos. Dice que le tiene que ir a entregar eso. Ella le dice que trate. De no bajar. Ella baja. Pero ella cuando baja. Ella siente algo. La mamá de. La mamá de María. No, María. Bajo. María está bajando. Pero apenas está bajando en las escaleras. Ella siente algo. Pero no le presta atención. Dice. Está diciendo. Es mi. Es mi imaginación. Así que. Le entrega esto a la señora. Y le dice que puede cerrar. La puerta para que. Descanse bien. Está muy oscura. Y poca luz. Así que. Ella empieza a mirar. De da curiosidad. Y empieza a mirar. Que hay en esos cuartos. Pero ninguna de las puertas abre. Ella cuando ya. Empieza a subir las escaleras. Ve. Ve algo. Pero ella no le presta atención. Así que sube muy ligero. Y cierra también la puerta. Que. Que conduce allá abajo. Ya. Ella le dice a la mamá. Le dice mamá. Quiero ir a. A descansar ya. Los cuartos de ellas. Quedan arriba. Así que ella sube. Ya la mañana siguiente. Ellas se levantan a. Como. A darles. De comer a esas personas. Que están ahí. María la encargada. De ir a. A llamarlos. A tocar en sus puertas. Y a decirles que ya. Ya casi está listo. En esa mansión. ¿Ves entidades? Es. Es. Muchas. Hay muchas entidades. Y al lado de. De María. También. Hay una. ¿Cuánto mide? También. Dos sesenta. ¿Qué es? Es un reptil. Un reptil. También. Hay desencarnados. Entiendo. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede con María? Que en la actualidad. La señora Elsa. Empieza. A tocar las puertas. Pero ella. Primero decide. Ir a llamar a. A la señora. Que. Le dieron posada. Ella dice. Que está bajando. Está diciendo. Que siente. Mucho frío acá. Le toca a la señora. La señora. Y ella le dice. ¿Quién es? Y María. Le responde. Soy María. Sólo te quería. Venir a decir que. Que ya puedes subir. La señora. Le abre la puerta. Esta señora. Le empieza. A contar. Que. No pudo dormir. Y María. Le. Le pregunta. Que por qué. Esta señora. Le está diciendo. Que. Que alguien. No la dejó dormir. Que ella. Sabe. Que no le va a creer. Pero. Ella los vio. Siente. Que algo. No anda bien. Ahí. Esta señora. Le pregunta. A María. Si. Si aquí. Han hecho. Algún ritual. María. Le pregunta. Que por qué. Y la señora. Solo le está diciendo. Respóndame. María. Le dice. Que no. Así que. Ella le muestra. Algo. Hay una alfombra. Y ella. La alza. La quita. Y le muestra. ¿Y qué es? Es. Es un círculo. Pero dentro. Dentro. Dentro de ese círculo. Hay una estrella. Ah ya. Y eso está. Debajo de un tapete. En ese cuarto. Donde ella está durmiendo. Sí. Entendido. O sea que. Eso es un. Un símbolo. Que utilizan. Para. La brujería. O. O para. Para estos actos. Diabólicos. O prácticas. Inadecuadas. Continúa. ¿Qué más sucede? María. Se sorprende. Ella le dice. Que eso. Que es. María. No. No sabe. Esta señora. Le empieza a decir. Que esto significa. Que esto es un símbolo. Para usted. Trabajar. Con. Con. Con el más allá. María. Se queda en silencio. Y. Ella. Le dice. Que. Que si ella se siente bien ahí. O si le busca otro cuarto. Esta señora. Le responde. Que tranquila. Que ella. Está acostumbrada. A eso. Así que. María. Sube. Ella. Ella. Está un poco. Callada. Se le. Se le. Cambió. Su. 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 Su estado. De ánimo. Su mamá. De una nota. Eso. Y le está preguntando. Qué. Qué sucedió. María. No. Se queda. Callada. Y ella. Le dice. Le está diciendo. Que la señora. Le mostró algo. Que está dibujado. En el piso. Y está. Tapado. Con. Con. La alfombra. La alfombra. En la madre. Se sorprende. Y ella. María. Le está diciendo. Que solo quiere. Que le diga la verdad. Que ella. Porque no sabía. Que esos cuartos. De allá existían. Es. La mamá. Le está diciendo. Que ella. No quería. Que ella. Supiera nada. Ni tampoco. Involucrarla. En eso. Ella. Le está diciendo. Que ese es mi trabajo. O sea. Que la mamá. La mamá. Le está afirmando. Y que. Eso. Que se encontró. Es con lo que ella. Trabaja. Sí. Ah. Entiendo. Eh. Que. Ese sótano. Es un lugar de trabajo. La mamá. De María. En esa línea de tiempo. Está. En la actualidad. Al lado de Elsa. Estuvo al lado de ella. Estuvo. Sí. ¿Quién es? Si podemos saber. ¿Qué nos dice la luz? Es. Es. Es un familiar de ella. Es un familiar. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? ¿Qué más dice la mamá de María? Ella le está diciendo que. Que si no fuera por eso. Ellas. Que sería. De ellas. Ella le está diciendo. Si su padre nos abandonó. Yo tenía que mirar. Cómo salir adelante. Le está diciendo. ¿Tú crees que porque. Tenemos esta mansión. Ha sido por mi trabajo. Eh. María le está diciendo. Pero. Que si eso no afecta. En las personas que están. Viviendo ahí. Y a ella. Ella le está diciendo que. Que ella no le parece que haga eso. Ella lo sentía. Pero. Ella no hacía caso a eso. Que ella le está diciendo. Que apenas bajaba. Al sótano. Sentía mucho frío. Y era por eso. La mamá le está diciendo a María que. Que la perdone por no. Haberle dicho. Lo que ella hacía. Pero María. Eh. De igual manera. Eh. Se queda callada. Pero. Le está diciendo. Que sí. Así que le da un abrazo. María le está diciendo. Que te perdono. Porque tú eres lo único que yo tengo. Muy bien. Dile a la luz que sí. Nos lleva. A un momento. Donde ella está realizando. Uno de esos ritos. Vamos a ese momento. Cuando la mamá. De María. Está realizando ese trabajo. Encima de ese círculo. Con estrella. Uno. Dos. Y tres. Eh. Ahí. Está ella. Ella. Como con una. Una. Cosa negra acá. Y hay una persona que está. Sentada en una silla. En la mitad. De ese círculo. Ya. A una esquina. Están como. Los familiares. De esa persona. Esta señora. Está haciendo. Eh. Como una especie de. Eh. Le está quitando. Las entidades. Que tenga esa persona. Se está haciendo una. Una limpieza. O sea que. Ella. La está limpiando. O sea. Le traen a las personas. Acá. Cuando. Eh. Están poseídas. Así que. Ella. Ella. Arregla eso. En este momento. ¿Quién acompaña a la señora. En ese trabajo? Un reptil. ¿Cuánto mide? Dos sesenta. El mismo. De la hija. El mismo que está acompañando a María. Muy bien. Sí. Eh. Ese reptil. ¿Qué hace en ese momento? Que estamos ahí. ¿Qué hace con esa persona? ¿Cómo extrae? ¿Cómo elimina esas entidades? ¿O qué? ¿O se enfrenta a ellas? ¿O qué es lo que sucede? En ese momento que ella lo está haciendo. Eh. Lo que hace esa entidad es. Es como si. Es. Extrayera. O sea. La persona. La entidad que maneja esa persona. Es de quedar ahí. O sea. Que la entidad. No es sacada del cuerpo. No. Ah. Sino que está haciendo un trato con esa entidad. Para que crea que todo quedó solucionado. Así es. O sea. Le está. Pero lo haces el reptil. Con el otro reptil. Exactamente. Están haciendo un trato entre los dos reptiles. Así es que funcionan estos trabajos. Y la persona piensa. Cree. Que quedó solucionado. Porque desactivan algún. Algún implante. ¿Qué dice la luz? Eh. Sino que está diciendo que. Lo que están haciendo ellos es como. Sí. Hacer un trato. Pero ya la entidad que tiene a la persona. Se encarga de. De hacerle creer. Eh. De quitarle. Esa entidad misma. A los implantes que tiene. Para que crean. Y. Y cuente su experiencia. Para que más personas. Lleguen ahí. Lleguen ahí. Excelente. Muy bien. Ese es un ejemplo de lo que sucede. En prácticas. En la actualidad. Porque. Pues así se hacía. En esa. En esa línea de tiempo. Año 1800. Pero en la actualidad. Se utilizan. Otros elementos. Que. Entre esos elementos. Está el biomagnetismo. Está. La cultura. Está toda esta cantidad de. De cosas que se hacen. Por medio de. De muchos. Ejercicios. O rituales. O meditación. En fin. Que también sucede lo mismo. Muy bien. Vamos más adelante. En el tiempo. Miramos que sucede con María. En esa línea de tiempo. Que en la actualidad. La señora Elsa. Uno. Dos. Y tres. Estas personas. A medida. O sea. A medida de lo que hacían ahí. La mamá de María. Decidió. No hacerlo. Por un tiempo. Y por eso. Fue que. Llegaron. Estas personas. Atrajieron. Personas. Para. Brindarles. Donde. Vivir. Pero la señora. Que estaba. Allá. En el sótano. A la que María. Le dio posada. O la dejó vivir ahí. Ella misma. Pues. Se mató. Primero mató a su bebé. Y después a ella. Se suicidó. Sí. María. Esa mañana. Abajó. Y como no le. Abría la puerta. Ella subió. Por unas llaves. Y las encontró ahí. Ella. Ella muy asustada. Subió. Donde su mamá. Y le contó. Que por qué había pasado eso. La mamá de María. Se quedó callada. Pero ella bajó. Ella. Trató. De tranquilizarla. Ella. 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 Ella le dijo. Yo me encargo de eso. Usted. Se tranquila. Pero no vaya a decir nada. Ella. Está bajando. Y ella misma. Se. Se encarga. De recoger todo. De limpiar todo. Ella abre uno de los cuartos. Que tiene con llave. Y los mete ahí. Ella empieza. A gritar sola. En. En ese mismo cuarto. Está diciendo. Que ya la dejen en paz. Pregúntale a la Lucy. Esa. Persona. Con su hijo. Se suicidó. Por culpa de estas entidades. Sí. O sea. Que. Lo que están haciendo. Es presionándola. Para que continúe. Con su trabajo. Así es. Ella. Está. Desesperada. Gritando. Que ella. No quiere. Continuar. Con eso. Que ya la dejen. En paz. Es como si. En ese momento. Ella. Ella se para. Y ya va a subir. De nuevo. Es como si. Se le cerrara la puerta. El viento. Se les. Les. Cierra la puerta. Sí. Eso piensa ella. Pero no. No es el viento. Es esta entidad. La que hace eso. En ese momento. Ella. Ella saca. Algo. De su bolsillo. Y empieza. A leer. Algo. Pero no es. Si no lo hace como. En un idioma. Extraño. Y es como si. Esto se. Bajara. Como la. La tensión. Que hay en ese momento. Ella sube. Y ya. Abre la puerta. Así que. Ella. Decide. Hablar. Con su hija. María. Empieza. A decirle. Que ella. Necesita. Volver a trabajar. Le está diciendo. Que ya no. Ya no hay como. Sostenerse. Que ella. Necesita. Volver a trabajar. Así que. María. Le dice. Que sí. Ella. Ella. Le dice. Que sí. Porque ella. Tiene miedo. La mamá. Le está explicando. A María. Que si. Ella no sigue. Haciendo eso. Muchas personas. De ahí. Van a morir. Incluso. A ellas. También. María. Está muy asustada. Ella le dice. Que sí. Le dice. Yo te colaboro. En lo que tú quieras. Así que. Bajan de nuevo. A abrir todos los cuartos. María. Se empieza a dar cuenta. De todo. Lo que hacía. Su mamá. En cada habitación. Hay esto dibujado. En el piso. Está abriendo. Una habitación. Que está. Debajo. De estas escaleras. Es como. Si fuera. Un altar. Que. La mamá. María. Tiene ahí. ¿Qué figuras ves? Es. Como en calavera. Sí. Como representando la muerte. Eso. Sí. Todas las figuras. Son como. En calaveras. En esqueletos. Ya. Y hay velas. Hay muchas velas. Todas son de color negro. No. Todo. El cuarto. Tiene también. Eh. Unas. Unos. Unos velos negros. En todo el cuarto. Ya. Así que. Está muy sorprendida. Ella le dice que. Que. En qué momento. María. Le está preguntando. Que. Que. Ella hacía eso. Cuando su padre. Estaba ahí. Ella le dice. Que sí. Por eso. Fue que se fue. Porque. Ella necesitaba. Que él se fuera. Porque no le permitía hacer eso. Y ella. Ella se. Se desespera. Y ella dice. Le está diciendo a María. Que nadie entiende. Que ella lo necesita hacer. Es algo que ella tiene que hacer. Así no lo quiere hacer. Ella le está diciendo a María. Que si. Ella comienza a hacer esto. Ya no lo puede dejar de hacer. María le dice. Que si ella lo puede pensar. Ella le dice. Que no. Que tiene que ser ya. Por eso la trajo a ese cuarto. No. Ella. María no quiere. Pero ella igual manera. Lo está haciendo por su madre. Así que. Ella. Le dice. Que coloque las manos así. Ella está cogiendo como. Como un cuchillo. Y le está aquí. Cortando. Esto acá. Las dos manos. Y. Le está diciendo. Que en este. En un recipiente. Que tiene ahí. Que. Eche su sangre ahí. La que le cae. De sus. De sus manos. Le está diciendo. Que. Ya con esto. Ya después de hacer esto. Ya no puede. Dejarlo de hacer. Lo que está haciendo ahí. Es una. Iniciación. A María. Para que. Comience a hacer lo mismo. Que la. Que ella. Que la mamá. Sí. Ves ahí. El reptil. Que hace él. Que hace la entidad. Está colocando implantes. A ella. A María. A María. Muy bien. ¿Qué más sucede? Si por medio de eso. Firmara. El contrato. Con ese reptil también. Ahí está firmando. Un contrato. Sí. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? Me adelanta el tiempo. Y ya ellas. Las personas que. Estaban en esa mansión. Viviendo. Hay unas que se han ido. Porque. Le están diciendo a María. Que. Ellos ven cosas extrañas allá. Que a veces no pueden ni dormir. Que tampoco entiende. Por qué llega tanta gente. Y todas se entran para el sótano. Que ellos no comprenden. El por qué. Pero María no puede decir nada. Así que. Ellos le están diciendo a María. Que ya se tienen que ir. Pero. María les dice que. Que sí. Pero. Es muy extraño. Apenas ellos salen. Es como si. O sea. Es como. Es como si. Cada entidad. Se pegara a ellos. O sea que. Cada que una persona. Entra ahí. O sale. Es implantada. Sí. Sí. Muy bien. Pero. Pero es como si. Acá hay portales. Es como si. Entrara. Saliera. Y. Es como si. Cada persona. Cada familia. Se fuera con un reptil. Me entiendo. O sea que. Le van asignando. Le van asignando. Un jefe. Para que aguard. A esas familias que llegan. Así es. Si no tienen pues. Se les asigna. Eso. Eso es lo que están haciendo. Pero. María no lo está viendo. Sí. Así que María les dice. Que sí. Que se pueden ir. Ella les abre la puerta. Y ellos se van. La luz me adelanta. El tiempo. Es de mañana. Hay muchas personas. En. En ese. En esa sala. Es muy grande. Apenas entran. Hay unas sillas. En círculo. Ahí es donde esperan. Su turno. Vienen familias completas. María no lo hace. Solo. Apoya. A su mamá. Para que. Haga eso. María está llamando. A una señora. Viene con su hijo. Tiene. Todavía. Pues lo carga. Tiene unos. Un año. Entra con su esposo. Esa señora le está diciendo. A la mamá de María. Que. Que lo trajo. Para que le hiciera una limpieza. Para que nada malo le entre. Como una. Una protección al bebé. Para eso lo llevan. Así que la mamá de María. Les dice que. Que los trece. Tienen que. Que parar. En la mitad de este círculo. María está encendiendo. Unas velas que hay alrededor. De este círculo. Les está echando. Como agua. A medida que la mamá. Está haciendo. Como una lectura. Pero. Está. Diciendo unas palabras. Pero no lo hace. Lo hace en otro idioma. Lo hace muy ligero. Ya después de que. Y. Ya después de que. Ella termina. Las velas que encendió María. Estas se apagan solas. Así que la señora. Le está preguntando. Que si ya. Y le responden. Que si. Que ya el trabajo. Quedó hecho. Que ya se pueden ir tranquilos. Ahí en ese momento. Pregúntale a la luz. Si cada persona. Que atienden. María. Y la mamá. Esto. Genera. En ellas. Un engrama. Que las puede acompañar. Por cientos de años. Que si esto. Cada vez. Se firman más contratos. Que es lo que sucede. Ahí en cada rito. Cada acto. De brujería. Que hacen. Que ellos piensan. Que están haciendo algo bueno. Pero. Están generando ahí. Energías. Bastante densas. Que nos dice. Sion de Alfa. Dice Sion de Alfa. Que. Que. Esto. Va más allá. De un simple. Una limpieza. O algo así. Ella cree. Que está haciendo bien. Pero no. Que esto. Las puede acompañar. Por muchos años más. Vida tras vida. Les quedan. Les quedan. Algún recuerdo. En su cabeza. De que ellas. Hicieron. Algo parecido así. Ya. Entonces. Genera engramas. Genera contratos. Genera cosas bastante graves. Vida tras vida. Las acompañan. Inclusive. Hasta. La línea de tiempo actual. De la señora Elsa. Sigue cargando. Con ese. Engrama. Y con esa carga. De todas las personas. Que. En ese tiempo. Entre comillas. Ayudaron. Sí. Y también. Es. También es. No ayuda mucho. En su cuerpo físico. Que por eso. Las personas. Se preguntan. Que de dónde. Vienen las enfermedades. Y muchas veces. Vienen. Vienen de. De estos. De su pasado. Del pasado. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede. Con María. Y la mamá. Realizando ese trabajo. La luz me adelanta. El tiempo. Ya estamos. Ya María. Está más. Más grande. Tiene unos. Dieciocho años. Ella le está diciendo. A su mamá. Que ella puede. Ya tomar. Libertad. De su vida. La mamá. Le está diciendo. Que. Que no. Que si. A ella se le olvida. Lo que hizo. Que ella. No puede dejar de hacerlo. Que hay que seguir. Haciéndolo. La ayudar a las personas. Que así como ellas. Están bien. También pueden ayudar. A los demás. Pero. María. No. No. No le gusta. Ya mucho. Así que. Su mamá. Le está enseñando. A hacer lo que ella hace. Que ella está preparada. Le está diciendo. María. Tú ya estás. Ya estás preparada. Para esto. Para continuar. Con el trabajo. Así que. Ella. Le está enseñando. Le dice. Que tienen que bajar. Le está diciendo. A María. Que una de las reglas. Es. No sentir miedo. A lo que vayan a hacer. Que antes. Le está diciendo. Tú le. Tú le tienes que tener miedo. Es a las personas. Que vienen. No a esto. Ella. Se está. Ellas vuelven. Y se cortan. Las dos. Acá en las palmas. De sus manos. Y las dos. Se juntan. Si. Hacen. Esto. Así. Y le dice. Que cierre los ojos. Y solo. Y le está diciendo. Solo piensa. En que tú. Estás entregando. Todo. Que tú. Estás entregando. Tu cuerpo. María. Lo está haciendo. Ellas. Tenía. Las velas. Encendidas. Pero. Estas. Se apagan. María. Dice. Que ella está. Que ella sintió algo. Muy extraño. Pero. Pero bueno. Está diciendo. Que le sintió algo bueno. Bueno. Que se siente más. Más renovada. Y que sucedió en ese momento. Que juntaron las palmas. Las dos. Con esa sangre. Que sucedió ahí. Precisamente en ese momento. Observa bien. De quitaron. Es como si. Este. El mismo. Retiles. Quitara. Los implantes. Si él fue el mismo. Que se los puso. Ya. Ya. Porque ella decidió. Que sí. Ah. Entendido. Fue por eso. Porque ella decidió. Que sí. Lo iba a hacer. Ah. Entendido. Porque. Cuando no quería hacerlo. La implantaron. Y por eso se sentía más enferma. Más cansada. Ahí en ese momento. Que tomó la decisión. Ahí sí. Retiraron implantes. Y se siente. Mucho mejor. Renovada. Claro está. Porque retiraron esos implantes. Muy bien. Continúa. ¿Qué más sucede? La luz me adelanta el tiempo. Y llama. Ella María es la que está haciendo. Estos trabajos. Porque su. Su mamá ya no. No tiene la fuerza para hacerlo. Claro. María está más joven para hacerlo. Así que ella es la. Es la que lo hace. Su mamá le está diciendo. Que se siente orgullosa por ella. Y porque en tan poco tiempo aprendió. Que sigue así. María le está diciendo. Que sí pueden utilizar eso. Para. Para sanar a las personas. De las enfermedades. Entonces. Su mamá le está diciendo. Que sí. María le está diciendo. Que sí lo puede hacer con ella. Porque su mamá está enferma. Y. La mamá de María le dice. Que no. Con ella no se puede. Que eso funciona. Con otras personas. Ella le está diciendo. Que ya. Su tiempo acá ha terminado. Que ya no hay nada que hacer. La mamá María le está diciendo. Que por eso fue que ella. La entrenó para eso. Le heredó. Le heredó ese. Ese don que ella tiene. Así que María con más. Ganas lo hace. Con más entusiasmo lo hace. Porque su mamá le está diciendo. Que esas eran sus últimas palabras. Para ella. Y que siempre lo tiene que recordar. Él le está diciendo. Que la única clave para esto. Es que usted. Le está diciendo. Es que usted. Atraiga más personas. Que te ayuden. No te puedes quedar sola. Haciendo esto. Tienes que traer más personas. María le dice que sí. Que ella lo va a hacer. Pero le está diciendo. Tiene que ser jóvenes. Igual a ti. Así que María lo cumple. La luz me adelanta el tiempo. Y María ha traído. A un joven. Que le ha llamado la atención. A hacer esto. Así que él le está preguntando. Que cómo se hace. Que cómo funciona esto. María le está diciendo. Cómo funciona. Le está mostrando. Lo lleva a la habitación. Principal. Donde está el altar. Le está diciendo que. Que si él decide hacer esto. Tiene que hacer un pacto. Pero tiene que estar completamente seguro. Pero María lo utiliza para otra cosa. Él le dice que sí. Que sí lo va a hacer. Pero María lo está utilizando. Para extraerle. Sangre. De sus palmas. Le dice que espera un segundo. Que no se puede ir todavía. Le está diciendo. Que si quiere ir a descansar. Él le dice que sí. Así que lo pone. En uno de los cuartos de arriba. Ella está haciendo esto. Coloca el recipiente. Donde echó su sangre. Y lo pone. En la mitad de este círculo. Todos lo hacen. En la mitad de este círculo. Y lo pone. Está haciendo. Una oración. Siempre está agachada. Es como si fuera. Como adorándole. A este ser. Le está diciendo. Que solo le pide que. Que. Recuperación para su mamá. Que se vuelva más joven. Que su mamá. Lo único que necesita. Es juventud. Ella coge ese recipiente. Y lo sube. Acá arriba. Está diciendo. Que pide juventud. Para su mamá. Que tomen todo de ella. Pero. Les está entregando. Todo para que. Le dé juventud. Y que sucede en este momento. Las entidades que hacen. Esa sangre que. Ya le sacó a este chico. Lo que hacen es como. Darle el poder. Como si a esa sangre. Es como si ellos. Ellos mismos. Colocaron. Colocaron tecnología ahí. En esa sangre. Para que. Cumpliera lo que. Ella estaba pidiendo. Sí. ¿Y qué sucede con la mamá? Así que ella sube. Y le da. Esto. A su mamá. Le dice que tome. En el momento que la toma. ¿Qué sucede en su cuerpo? Ella la deja sola. Le dice que descanse. En ese momento su. Su. Ella se está volviendo. Es como si. Si se volverá más joven. Se quitaran todas sus dolencias. Ya. Y empieza a caminar mejor. Y empieza a caminar mejor. Es como si fuera el. Adrenocromo. Actual. Donde utilizan la sangre de jóvenes. Para. Reconstituir. Todo el cuerpo biológico. Un adrenocromo. Aún. En la antigüedad. Que no sabían. Para qué servía. Muy bien. Vamos más adelante en el tiempo. Miramos qué sucede con María. Que en la actualidad. La señora Elsa. Uno. Dos. Y tres. Ya ella. Sigue haciendo esto. Pero. Su vida ha cambiado. Siguen igual de jóvenes. Pero María tiene más edad. Igual su mamá. Pero se ven igual de jóvenes. Como ellas. Le daban refugio a las personas. María. Adoptó a una. A una niña. No es hija de ella. Pero la adoptó. Como si fuera hija de ella. Su mamá no está de acuerdo. Por lo que hizo. Pero que ella le respeta eso. María se encariña mucho con ella. Ella deja. A un lado lo que hacía. Por. Por estar todo el tiempo con ella. Así que ella se empieza. María se empieza a. A enfermar. ¿Qué es lo primero que siente María? En su cuerpo. Su cuerpo muy débil. ¿Qué mal le sucede? También siente cansancio en su cuerpo. Ella se empieza a sentir extraña. Porque ella no quiere meter a su. A su hija. En esto. Ella la quiere dejar a un lado de todo esto. Que ella no quiere que pase por lo mismo. Que apenas es una niña. Para que ella. Entregarle su. Su cuerpo. O su alma. A esto. La madre le está diciendo que. Que tiene que hacerlo. Que tiene que. Sacarle la sangre. A ella. Para que. Se pueda sentir mejor. Pero María no lo quiere hacer. Así que ella se empieza a enfermar. Ya está. En la cama. La niña está al lado de ella. Ella le está diciendo que se siente muy mal. Le dice que si le ayuda. Pero no con su hija. Con otra persona. Así que su mamá lleva. A la niña. Al sótano. Hacerle lo mismo. Le está. Le está extrayendo su sangre. Las palmas de las manos. Solamente. Se la saca de acá. De las palmas de las manos. Y está haciendo lo mismo. En este cuarto. A la niña la puso en un cuarto. Es como si. Al hacer esto. Este. Este rito. Es como si. Le extrayeran. Todas las energías. De una niña. Y se las pasaran. A la otra persona. Y esta se empieza. A volver. A deteriorar. A la que se le extrae. Se deteriora. Y a la enferma. Se alivia. Sí. Eso es lo que hace. Esto. Así que su. Mamá. Esconde. El cuerpo de la niña. Porque ellas. Es como si ya no se pudieran. Movertir ahí. Es como si quedaran ahí. Y ella le. Le da esta. De tomar a su hija. Esto ya. Ella se siente mejor. Pero se recupera. Sí. Esto es como si actuar ahí mismo. Eso es como un juego. O sea. Ya prácticamente. Es una actividad. Que realizan. Para poderse permanecer. Aliviados. Muy bien. Vamos más adelante. En el tiempo. En el momento. De la muerte. De María. Que en la actualidad. La señora Elsa. Uno. Dos. Y tres. Ella está muy enferma. Pero ya. Tiene una hija. Ella. Ella. Tuvo una hija. Ella no le quiso hacer eso a su hija. Porque venía de. De ella. De su. De su cuerpo. Así que es como si estas entidades. Le quitaran. Como si la magia. Que esto les daba a ellas. Para mantenerse siempre joven. Y bien de salud. Es como si la misma entidad. Que les diera esto. Otra vez. Se las quitara. En una mañana. María. Amanece. Marta. Es como si amaneciera. Toda. Toda. Flaca. Si. Es como si. Le quitaran. Todo lo que ella hizo. Para mantenerse bien. Entiendo. Y decidieron. Desencarnarla. Así es. Porque no quiso hacer esto. Porque se rehusó. Se rehusó a seguir este camino. Que. La misma madre. La había encarnado. O la había encaminado. ¿Quién llega por ella? El reptil que la acompañaba. El reptil de dos sesenta. Y se la lleva. Y se la lleva. Muy bien. Comprendimos el pasado de la señora Elsa. Volvemos a línea de tiempo actual. Al lado de ella. Por favor. Uno. Dos y tres. Aquí estoy. ¿Qué ves en la señora Elsa? Tiene implantes. En la cabeza. En las manos. En esta parte de acá. En el estómago. En las piernas. Ya. Muchos implantes. Al lado de Elsa. Está su ahijada. De veinticuatro años. Tiene implantes. Tiene en la cabeza. Uno muy grande acá. Y en las piernas. Entiendo. ¿Sientes que ella. Estuvo en esa línea de tiempo. Al lado de Elsa. Sí. Era la hija. Por la que no. Por la que ella murió. Ah. Por la que. Porque no quiso hacerle lo mismo. La que decidió. No afectarla. Sí. Entendido. Muy bien. Llega ahí la hija. De treinta y dos años. Por favor. Aquí está. ¿Qué ves en ella? Tiene implantes. Implantes. Muy bien. ¿Hay en la casa. ¿Ves entidades? Sí. También hay desencarnados. ¿Cuántos hay? Tres. Tres desencarnados. Descríbelos. Por favor. Es un niño. De unos nueve años. Sí. Hay una. Hay una joven. Es flaca. Es alta. El pelo lo tiene muy largo. ¿De cuántos años? Doce. Doce años. Y también hay un señor. Ya es un señor. Sí. Es más bien alto. Acuerpado. ¿De edad? Pues no tan de edad. Pero sí es un señor ya. Unos cuarenta y algo. Ya. Entiendo. ¿Qué entidades hay en la casa? Eh. A ella las acompaña un reptil. ¿Cuánto mide? Dos cuarenta y cinco. Dos cuarenta y cinco. Pregúntale a la luz, por favor. ¿Se les trae la información a este reptil de dos cuarenta y cinco? Los humanos les traen la información de su cabeza. Muy bien. Con esa información pregúntale si los implantes que tiene las tres son de esa misma jerarquía. Hechas dos. Ah, ¿y cuál no? Eh, la hija de treinta y dos. ¿Tiene implantes de otra jerarquía? Sí. Muy bien. ¿Ves portales en la casa? Hay tres. Tres portales. Muy bien. Eh, tecnología ves en la casa. Sí. Eh, sí. Eh, es como si en las paredes hubiera, eh, cámaras. Hay muchas. Ya. Ahí donde están ellas también. Es como si, si las manejara, es, en la parte de la pared. Hay uno muy grande. Es como si fuera una, algo redondo. Me entiendo. Me entiendo. Muy bien. Dile a la luz que nos muestre un momento donde la señora Elsa está tratando un paciente con el péndulo hebreo. Vamos a ese momento, por favor, en el momento que ella está haciendo ese ejercicio. Uno, dos y tres. Aquí está. Muy bien. Cuéntame, ¿qué sucede? En ese momento que ella lo está haciendo y pidiendo, ¿Es este reptil el que está haciendo eso? Ya, ¿y qué hace el reptil? Hacer que ella crea que esto funciona. O que esto lo maneja. ¿A quién se lo está pidiendo? Ella le está pidiendo que actúe su ser luz. Pero no es así, son ellos. Entiendo. Pregúntale a la Sion de Alfa, porque si ella está dirigiendo la atención a su ser luz, ¿por qué no funciona? La Sion de Alfa dice que que no va a funcionar porque ella no ella no tiene su ser luz. Ella está siendo manipulada por estas entidades. Claro, por su por sus implantes, por todo lo que la tecnología que le colocaron, todo eso impide una comunicación directamente con nuestros ser luz. Y los engramas. Y los engramas que tiene. Entiendo. Muy bien. Volvemos a línea de tiempo actual. Al lado de la señora Elsa. Uno, dos y tres. Aquí estoy. Muy bien. Pregúntale a la luz el nombre de ese reptil. Alancan. 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 Con K. Alancan. Muy bien. Dame con Alancan un momento. Vamos a hacer cambio, por favor. Uno, dos y tres. Alancan. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Fuimos a una línea de tiempo año 1800 donde Elsa se llamaba María. Hace ya bastantes vidas o bastante tiempo atrás. Y la acompaña a un reptil que medía 260. ¿Qué sucedió con él? Todavía sigue. Solo que ya era hora de hacer cambia. ¿Y todavía sigue dónde? ¿Dónde está? Él también la maneja. Pero ahora soy yo quien está acá. ¿Por qué decidieron hacer el cambio? Porque ella ya estaba haciendo otras cosas. Ya. Ella no estaba haciendo lo mismo. ya quiere dedicarse a otras cosas. Así que yo se lo complazco. ¿Y por qué ese trabajo no lo hace el otro reptil? ¿Qué diferencia hay? Porque las personas no entienden que cada uno de nosotros tiene tareas diferentes. ¿Cuántos implantes ¿Cuántos implantes le tienes a Elsa en el cuerpo? 84. ¿Cuántas vidas humanas llevas al lado de ella o su jerarquía al lado de ella? 22. ¿Cuántas abducciones le han producido en esta última vida? 15. 15 abducciones. Muy bien. La señora Elsa y sus hijos tienen una patología muy parecida que están enfermos de los ojos. científicamente se llama retinitis pigmentosa. Cuéntame acerca de eso. Nosotros lo que hacemos es implantar en sus ojos algo para que ella sufra. ¿Por qué decidieron en los ojos no solamente de ella sino de su familia? Porque eso genera sufrimiento. Ella sabe cómo quitarse eso y ayudar a sus hijos. solo que no quiere hacerlo. Vaya. O sea que la forma más efectiva de ella liberarse de eso es otra vez hacer otro contrato con ustedes igual que sucedió en esa línea de tiempo que fuimos a ver. Eso es lo que ustedes desean. Ya. Es algo que se puede quitar. Muy bien pero vamos a hacer un procedimiento diferente. lo va a retirar en la luz no a ustedes y eso va a hacer que no haga más contratos. ¿Qué opina de eso? Eso es algo muy avanzado que ustedes no saben. Muy avanzado que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que es avanzado? Nosotros implantamos algo en su sangre para para que esto afecte a su familia. Esto es un trabajo fácil ha entendido o sea que la sangre que ella tomó en esa línea de tiempo es lo que en la actualidad tiene enfermo a toda su familia. Así es. ¿Tú crees por qué los hijos tienen lo mismo? Ah entendido. Muy bien. Descubrimos el factor. Haz cambio con Angie por favor uno dos y tres Angie ¿me escuchas? Sí, te escucho. Pregúntele a la luz el nombre de la jerarquía por favor. repíteme otra vez primera letra K K A K de kilo A Cangueros 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 Muy bien. Cangueros ¿así está bien? Así. Nombre del planeta A T L A N Muy bien. Se abre una pantalla plasmática y vas a ver a Cangueros Es un draco Space con amarillo en cada una de sus cabezas tiene como si fuera una especie de cascos y también todo su su cuerpo está lleno de armaduras como si fuera una armadura en las alas también tiene en mi de 91 los ojos son color rojos con su línea negra vertical Ya en su totalidad ¿qué color resalta más en él? El amarillo ¿qué parte de la cuarta dimensión se encuentra? Media ¿qué pregúntele a la luz ¿cuántos planetas tiene? 36 Muy bien Dile a la luz que nos ayude con los desencarnados que hay en la casa que les muestre su camino ¿cómo lo hace la luz? Por favor La luz le explica por qué no pueden estar acá a cada uno de ellos y la luz se los lleva Muy bien excelente Se abre un portal descienden todos los humanos los que sean necesarios para esta misión me dices cómo llegan cómo son verificados por favor Se abre un portal y descienden a Miñolén y Gandaler y Sion de Alfa los verifican listo todos verificados Excelente muy bien verificamos por favor en la casa los tres portales que hay Los humanos los verifican los portales y van hacia planetas Muy bien se crean los portales para ir a los 36 planetas y en el planeta la jerarquía se crean varios para llegar por diferentes partes ¿cómo lo hace la luz? Los humanos los inyectan luminiscencia y crean los diferentes portales para llegar al planeta del Draco Listo Muy bien y también para los 36 planetas nos llevamos a esta entidad ¿sola había una? Sí con ellas ¿y en la casa? En la casa hay más pero es que son de diferentes jerarquías Ah ya o sea que viven más personas y cada uno tiene jerarquía diferente Así es solamente esta es la que la maneja a ellas dos Ah entendido muy bien muy bien entramos comienza el proceso me lo escribes por favor ponen la entidad frente a mí y entramos apenas entramos ponen a este Draco en una burbuja a medida que lo van neutralizando le ponen aros electromagnéticos en cada una de sus cabezas lo hacen así como de seguida por todo su cuerpo hasta llegar a la cola y también lo hacen en las alas a medida que lo van neutralizando también van neutralizando toda entidad y nave que hay en este planeta y en los otros listo todo neutralizado excelente muy bien se les trae la información a este Draco de sus cabezas por favor los humanos les traen la información de sus cabezas con esa información vamos rescatamos humanos luz y aspectos físicos dime dónde se encuentran en ese planeta por favor se encuentran en la parte como subterránea de ese planeta van liberados van haciendo limpieza de sus aspectos físicos para hacer fusión con sus humanos luz listo todos libres excelente muy bien muy bien pregúntale a la luz por favor si podemos hacer intercambio con este Draco que nos dice si déjame con él un momento vamos a hacer cambio uno dos y tres can cangueros me escuchas si te escucho muy mala la pronunciación me imagino de tu nombre así es es una dificultad que tenemos nosotros los seres humanos porque no estamos muy acostumbrados a hablar con ustedes al frente te muestran una pantalla plasmática donde vas a ver a la señora Elsa cuando la estás viendo o cuando la estés viendo me dices por favor si sabemos quién es cuéntame acerca de esa tecnología que le has colocado a ella en la sangre qué clase de tecnología es es algo que se inyecta pero a la vez también las personas lo pueden hacer más fácil tomarlo qué causa esa tecnología en el ser humano muchas enfermedades porque va por todo su sistema sanguíneo podríamos estar hablando de alta tecnología nanopartículas podría ser como una especie de tecnología a alto nivel celular eso yo existía eso ya existía o sea que lo que me estás hablando es mucho más avanzado de lo que yo conozco nosotros lo hemos implementado más fuerte en ese tiempo que ella se le implantó eso apenas estábamos funcionando esa tecnología ya cuéntame un poco más de ese círculo con estrella qué clase de tecnología es y por qué la utilizan tanto un círculo con una estrella de cinco puntas porque nos están adorando a nosotros la la no la utiliza cuando se hace esa especie de círculo con estrella de cinco puntas qué clase de energía es la que produce eso qué tecnología se desprende de eso no la energía que nosotros le quitamos a la persona que lo hace tú no sabes nada de eso es una alta tecnología me imagino que son vórtices que son especie de esos círculos energéticos y que abren portales y que entiendo que es una tecnología bastante avanzada que ustedes utilizan que hasta este momento estamos nosotros entendiendo y descubriendo sus funcionalidades esto solamente abre un portal directo a nosotros no es como otras cosas que abren portales pero no nos llaman a nosotros eso es lo que no has entendido ya muy bien entendido haz cambio con Angie por favor uno dos y tres Angie me escuchas si los humanos los por favor activan de sus cabezas el llamado de todas las bestias y las naves desocupan el holograma y en cuanto llegan ahí son eliminados y también se eliminan las de los 36 planetas como lo hace la luz por favor activa el llamado de sus cabezas y empiezan a llegar a medida que van llegando va siendo eliminado junto con sus naves y la de los otros planetas también listo todo eliminado excelente muy bien muy bien sacamos el draco de ese planeta por favor en la burbuja que se encuentra los humanos luz lo sacan se eliminan los 36 planetas al mismo tiempo como lo hace la luz inyectan luminiscencia a cada uno de esos planetas a medida que la van inyectando estos van disminuyendo de tamaño hasta ser eliminados por completos listo todos eliminados excelente muy bien excelente gracias a la luz por su ayuda tenemos ahí a cangueros draco se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido como lo hace la luz por favor abren sus palmas y sacan las diferentes copias de líneas del tiempo a medida que la van sacando van siendo eliminados hasta llegar a él lo hacen vertical y horizontal mente sale una ráfaga lumínica que escanea todo el lugar y vuelve a ellos listo excelente muy bien muy bien gracias a la luz por su ayuda llega ahí la señora elza por favor aquí está se hace el llamado del humano luz se verifica verificada pregúntale su nombre l a z u c la sud si dimensión 19 19 la sud dimensión 19 muy bien llega ahí su ahijada por favor de 24 años aquí está si hace el llamado el humano luz se verifica verificado pregúntale de qué dimensiones por favor 21 21 21 muy bien excelente pídele el favor al humano luz de la hijada que si retira implante sube vibración como lo hace por favor le hace una esquina y empieza a retirar los implantes que tiene a medida que se los va retirando va subiendo su vibración lista gracias al humano luz por su ayuda pregúntale a la luz si en este rescate pudimos encontrar el papá y la mamá de Elsa que murieron más o menos hace 18 años ya están de nuevo en el holograma están otra vez en el holograma muy bien se quedan con nosotros 100.000 humanos el resto asciende les agradeces por estar con nosotros se retiran muy bien vamos a hacer conexión con el médico me dices cómo llega cómo es verificado por favor se abre un portal y desciende a mí y el enigán dale versión de los humanos los que están acá lo verifican verificada muy bien gracias al médico por estar con nosotros se le transfiere la información de la señora Elsa le dices que tiene una enfermedad en sus ojos se llama retinitis pimentosa problema de vejiga se le hinchan los pies calor también en los pies dolor en las piernas parte dental también con mucho dolor alergias sufrió una caída muy fuerte perdió la memoria y eso acarrió pues algunas patologías vesícula dos veces fue operada prolato también no tiene ovarios gastritis corazón según los médicos no está bombeando muy bien o suficientemente su corazón su parte sanguínea de su cuerpo riñones también tiene algunas piedras tiene la piel tiene alergias en diferentes partes tiene una nubosidad en los ojos el lado izquierdo del ojo tiene una nubosidad siente algo muy extraño ahí operada de catarata que nos dice el médico por favor y si podemos recuperar copias de la señora Elsa también sería excelente se abre la puerta dimensional y entramos entre los humanos y se cierra la están colocando en una burbuja el médico empieza a hacer un escenario desde la cabeza hasta los pies empieza a retirar cada implante que tiene en su cuerpo lo hace muy lento empieza desde la cabeza hasta bajar completamente a sus pies inyecta luminiscencia y esta se adentra por toda su corteza cerebral empieza a hacer una limpieza en todo su cerebro también en el cerebro hace una limpieza el médico empieza a emanar mucha luminiscencia hacia sus ojos retira como una es como si fuera un algo en negro que está tapando sus ojos esto lo retira en ambos ojos el emana más luminiscencia hacia sus ojos la luz sale vuelve a hacer un escenario principalmente sus ojos el médico lo que hace es limpiar sus ojos toda la cavidad del ojo y también todas las venas que están conectadas desde el ojo hasta el cerebro lo que hace es desconectar todo quitarle el funcionamiento a sus ojos y éste vuelve a hacerle una limpieza hacia sus ojos y vuelve él a conectar todo de nuevo a medida que lo va conectando va inyectando luminiscencia él vuelve y hace una escala en la parte de sus ojos y deja una pared lumínica en todos sus ojos como alrededor como unas bolitas de luz en ambos ojos queda completamente iluminado sus ojos va a limpiar toda su parte del esófago la laringe y todo hasta llegar a los pulmones hace una limpieza también en sus pulmones empieza a hacer una limpieza en su corazón la luz entra por todas las venas también retira lo que hace es en las paredes de las venas colocar luz esta hace que estas vuelvan a su normalidad emana muchas luminiscencias a su corazón lo que hace es poner en funcionamiento su corazón de nuevo el la luz sale el vuelve a hacer un escaneo el inyecta mucha luminiscencia hacia su corazón la medida que la luz va pasando por todas las venas este va abriendo las venas obstruidas que tiene en su corazón hace una limpieza luego sale baja por los pulmones hace una limpieza en el hígado en su estómago también hace una limpieza en su intestino también hace una limpieza en el delgado y grueso en la parte sexual también hace una limpieza la luz sale y empieza a hacer una limpieza general de su cuerpo lo hace superficial desde la cabeza hasta los pies hace también una limpieza en todo su sistema circulatorio también hace limpieza en todo su sistema nervioso en su sistema respiratorio también hace una limpieza sistema digestivo también regenera toda la parte del sistema muscular hace una limpieza de ósea lo hace desde la parte de los pies hasta subir a su cabeza limpia todo su sistema límbico la luz sale y vuelve y se entra por sus oídos hace una limpieza vuelve la luz llega a sus ojos de nuevo hace una limpieza en sus ojos el médico vuelve inyecta luz hacia su parte sanguínea hacia una limpieza queda completamente iluminado todo su sistema circulatorio el el inyecta la luminiscencia desde los pies hasta subir a la cabeza el cuerpo queda completamente iluminado y la luz empieza a actuar dentro de él lo hace en forma circular desde la cabeza hasta los pies y desde los pies hasta la cabeza empieza a hacer un movimiento circular repetidas veces es como si la luz entrar y volviera a salir también hace una limpieza de psiquis quedan todas sus glándulas interdimensionales encendidas en la burbuja que está está toma en forma de su cuerpo se acopla a su cuerpo se abre la parte dimensional y salimos muy bien excelente gracias al médico por su ayuda pregúntale si se pudieron recuperar copias de la señora Elsa se recuperaron cuatro cuatro copias excelente muy bien muy bien también pregúntale si tiene alguna recomendación dice que así está bien muy bien excelente gracias al médico por su ayuda se retira muy bien vamos a la casa de la señora Elsa por favor uno dos y tres aquí estoy ahí en su casa o en el apartamento donde ella vive se elimina toda la tecnología como lo hace los humanos luce a man luminiscencia y eliminan toda tecnología que hay también eliminan toda la energía negativa que hay en la casa le suben la vibración a la casa crean la segunda la tercera capa le potencializan la burbuja y también le suben la vibración lista excelente muy bien gracias a la luz por su ayuda tenemos vamos a ir la dimensión 19 humanos los de elsa déjame con él un momento vamos a hacer cambio por favor uno dos y tres hermano amor infinito para ti gracias por estar con nosotros gracias a ustedes hermano tenemos a elsa que nos está escuchando deseas darle un mensaje sí escuchamos hermano quería decirle que para mí hace mucho tiempo estaba esperando para hacerlo decirle que esté tranquila que sé por todo lo que ha pasado sé que a veces te sientes frustrada y te sientes culpable de tus enfermedades que de ahora en adelante todo va a cambiar poco a poco tu salud va a mejorar lo sé porque conozco todo de ti los dos somos uno solo de ahora en adelante debes hacer cambios no puedes seguir haciendo las cosas que solías hacer tienes que dejar todo eso tienes que enfocarte en lo que realmente importa tienes que saber que la luz es primero eso es lo único que debe de importar buscar un objetivo de ahora en adelante salir de acá ese es el objetivo que debes de tener si te dejas guiar verás cambios nuevos en tu vida pero sobre todo debes perdonar a todas las personas que están a tu alrededor debes sanar tu corazón si haces un trabajo interior sabes que puedes sanar todas tus enfermedades pero confiar y tener la certeza que todo quedó bien que ya tienes mi compañía solo debes de pensar todo el tiempo que la luz está conmigo quitar de ti todo pensamiento malo de ahora en adelante solo pensar cosas positivas eso te va a ayudar a evolucionar porque yo te voy a ayudar voy a estar acá para ayudarte no estás sola déjate guiar por la luz tú lo puedes sentir tú lo sientes en tu cuerpo cuando sientas esa paz esa tranquilidad y ese amor es porque estoy ahí tienes que sentir todo el tiempo gracias gracias hermano por tu excelente ayuda con tus palabras sabemos que les llega al corazón a la señora el sa y a nosotros nos ayuda también para poder seguir adelante en este camino tan bonito de la luz te quedas con la señora el sa y amor infinito para ti hermano hasta pronto hasta pronto hermano haz cambio con angie por favor 1 2 3 angie me escuchas si los humanos los crean una burbuja que contenga esa y su mano luz por favor inyectan luminiscencia crean la primera la segunda y la tercera capa le suben las vibraciones y se la repotencializan muy bien excelente muy bien el humano luz por favor de la ahijada queda en resguardo de la luz confirma confirmado muy bien ahí en la casa tenemos dos perritos dile a la luz que si nos ayuda para por favor su limpieza como lo hacen les hacen un escaneo y a medida que se las van haciendo la van haciendo una limpieza y les suben la vibración y listo excelente muy bien si donde alfa alguna recomendación para la señora elsa o para nosotros dice que que es una recomendación para todos dice que no no es bueno que la señora elsa sigue sigue siendo lo que hacía antes que de ahora en adelante tiene que olvidarse de eso si ella quiere ver cambios en su vida y evolución también es bueno que ella abra su conocimiento que se llene más de información gracias a si de alfa siempre por su ayuda su compañía se retira los humanos los que nos asisten por favor repotencializan a miñolén andalear burbujas aspectos físicos como lo hacen por favor repotencializan a miñolén andalear aspectos físicos y burbujas listo excelente gracias a ellos también por su ayuda se retira muy bien listos para volver si volvemos Angie bienvenida excelente trabajo muy bien señora Elsa puedes abrir tu micrófono muy bien señora Elsa cuéntanos que sentiste en esta terapia hipnosis bueno es un sentimiento muy más que nada de amor yo estoy agradecida porque las hijas me jadan la salud o sea la salud es importante y más yo a veces no pienso tanto en mí pienso en los demás y voy a seguir las recomendaciones más es sentir sentimiento claro ese a todos los que han colaborado ese sentimiento señora Elsa es muestra de la ayuda que nos presta la luz con su compañía esa vibración lumínica pues hace posible que sintamos esa vibración sé lo de mi ojo lo que trajeron de mis ojos estado pendiente de lo que están haciendo muy bien señora Elsa de hoy en adelante pues vamos a hacer cambios voy a enviarte una información al interno para que comiences a leer comiences también a entender un poco más que hay que hacer para de hoy en adelante poder nosotros avanzar en este tema y recuerda que estas terapias son muy efectivas pero también es necesario un seguimiento para poder ver el progreso por eso nosotros tenemos un sistema diferente un sistema que utilizamos personalmente para ayudar a las personas por medio de revisiones en las cuales esas revisiones podemos ir a verificar tu conexión luz y también a tratar más profundamente patologías que en tu cuerpo después de una terapia ya que se necesita más atención en esos puntos energéticos señora Elsa publicamos esta información por supuesto muy agradecido muy bien puede salir tu rostro en el video si no hay problema muy bien muchas gracias señora Elsa muchas gracias a ustedes